Si el ojo dice al pie, de nada sirves tú, suéltalo al amado, tú eres invadol. ¿Cómo podría escribir? ¿Cómo podría caminar? Puede el cuerpo entero ser sin los pies, puede así entero ser. Si el oído dice, ¿por qué no soy el ojo? ¡Qué pobre soy, no puedo ver! ¿Más cómo podría escuchar el rey tumbar de los platillos si con mis ojos yo debiera oír? Pues bien, los ojos para ver, más para oír son los oídos. Y si dice el pie, ya que no soy nariz, me siento yo muy infeliz. De veras, no importa ser cabeza o ser talón, cada parte de mi cuerpo lo hizo Dios. Cada parte de mi cuerpo lo hizo Dios.